Doctor Campo, usted presentó una acción por la cual ponía el ojo en las actividades de la alcaldía para que los pagos a los docentes se realizaran de una manera pronta. ¿Cómo va eso? Bueno, eso es un control de advertencia que permite articular mucho más el propósito que se está buscando, que es que se le pague de manera oportuna a los maestros. Y precisamente ahí tuvimos una reunión con los maestros, con las directivas de Aducesar y con los funcionarios de la Administración Pública. Hay unos requisitos y con base en esos requisitos la Administración Municipal se comprometió a pagar como efectivamente, tengo entendido, lo ha venido haciendo de manera organizada, de acuerdo con lo que se pudo acordar. Pero tenemos en cuenta que los docentes muestran molestia porque ellos ahora quieren cambiar las reglas de juego. Bueno, yo creo que dentro de los acuerdos amparados en los temas jurídicos hay unos protocolos. y en eso la fiduciaria cumple una función importante. Lo que sí sabemos y lo que nos deja claro es que los recursos están. El resto es la organización para poder efectuar esos pagos y los maestros, si bien es cierto ellos tienen unos derechos, también es cierto que hay que partir de la base de la organización, del respeto de los procedimientos, porque de lo contrario seguramente se les va a demorar mucho más el pago. ¿Cómo ve entonces que ellos paralicen sus jornadas laborales dando clases a los alumnos si ya hay un acuerdo previo? No estamos de acuerdo, no compartimos esa situación que vienen adelantando los maestros porque es que ya se está avanzando. Se nota el compromiso que asumió la Administración y se nota que dentro del control de advertencia que se le envió a la Administración Municipal ellos nos escucharon. Entonces de ahí en adelante es poder trabajar de manera mancomunada y articulada para que todos los pagos, todos los maestros puedan recibir las mesadas correspondientes. Bueno, dicen también que hay problemas en el caso de que algunos docentes tienen abogados en los procesos debido a que ya hace muchos años, ¿qué va a pasar en el caso remoto que a esos docentes no se les pueda pagar el dinero por los intermediarios que tienen? Bueno, ahí hay una situación que también se acordó en la mesa de trabajo que tuvimos con los docentes que se hacía un corte y que de ahí en adelante se iba a comenzar a cancelar el listado, se cancelaba el listado que no habían hecho ese corte. Ahora, posteriormente se iba a mirar las situaciones o cada caso en particular, que yo creo que es como lo correcto y así está autorizado la Administración Municipal por parte del Ministerio de acuerdo con la información que nos dio la Secretaría de Hacienda. Bueno, además de esto hay una reunión hoy en la Procuraduría con el tema de víctimas, ¿en qué consiste? Bueno, es como mirar que hicimos en el año 2013 las distintas entidades, entre las cuales la personería que juega un papel fundamental en la recepción de la toma de declaraciones, cuál va a ser el plan de acción año 2014 y yo creo que este va a ser un propósito muy interesante porque cada día el tiempo se nos reduce y el compromiso debe ser mayor por parte de todas las entidades públicas.